Un hombre fue asesinado a balazos luego de que su domicilio fuera atacado en los límites de los municipios de San Nicolás y de Apodaca. La agresión ocurrió sobre la calle Matías Romero en la colonia Ignacio Ramírez, en el municipio de San Nicolás. Hasta el sitio habrían llegado personas armadas a bordo de un automóvil sedán en color negro, desde el cual habrían disparado contra el domicilio. Luego de cometer la agresión, los atacantes aceleraron para perderse por las calles de la colonia. Sin embargo, habrían herido a un hombre identificado únicamente con el apodo de El Maga, de 26 años de edad. Inmediatamente fueron solicitados los servicios de cuerpos de rescate, los cuales lamentablemente confirmaron el deceso del joven. Hasta el lugar acudieron además elementos ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes ubicaron indicios de la agresión. Luego de varias horas, el cuerpo fue trasladado para realizarle la autopsia de ley.